esta rechon, este baño es nuevo, yo no lo he visto esta bien nuevo, tu sabes para que marico? para venirse un fin de semana y rentar todas esas cabañas marico hacemos una fiesta aqui loca paramos las camionetas aqui WTF? la idea es pasar esto en el patio de mi casa oh lo de los banquitos asi? si marico estan lindos esto es lo que yo quiero atrás marico eso es lo que tu quieres atrás? ese tronquito me descubriste me descubriste y vas para youtube the whole world is going to see you jajaja jaja vamos a hacer un close ob con la cara que esta marico, eso tu no es Allá adentro no se puede dormir, weón. Eso es lo más puro silks cream. Marico, usted puede dormir aquí adentro, pero en colchoneta y baño, weón. Claro. Sí, así. Sí. Los perretes ayer así, weón. Ve, ve, los colchones de aire. Chamo, tú me estás dando la idea para hacerle unas bichas atrás a mi casa, weón. A la cara de loco que pone el bicho. Mira, Marica, nos venimos para acá con las burras, las tiramos, las parqueamos aquí, weón. ¿De qué? Hacemos aquí la parrilla, la vaina, y después nos vamos a rustiquear. Sí. Y el rustiqueo está cerca. Exacto. Y aquí, carne de venado. Ahí ponemos el perro que tienes ahí por tu casa, weón, lo cortamos en dos. No, carne de venado y traemos, traemos carne de cocodrilo de allá. Ah. Qué asco. Chacho, qué sabroso el cocodrilo, weón. La carne es más buena. Carne blanca, weón. Yo he comido esa vaina, weón. Sí. Como carne de pollo. Yo fui allá al parque ese donde están los cocodrilos, los bichos me caminaban así, weón. Esto es como carne de pollo, weón. Una culebra, así, ve. Ay. Pasó por las patas. Qué así, weón. Quedaste... Electrizado. Ay, claro. Enamorado, ¿verdad? Quedó electrizado. No, no, no. Estaba huelgado una de rato. Ay. Tenía tiempo sin salir. No, marico. Esta es la vida mía. Te ha metido una mierda de esto, sí, weón. Es un monte. Aquí yo no conozco. Qué? No, yo, pues. Que yo así, yo no, no vengo. Porque no tengo con quién. Y la jeba mía le gusta. Marico, pero eso fue, fue. Te deberías aprovechar. Pero, marico. Yo estuviese aquí, weón, marico. No la pelo, weón. Ahorita no para, diga gente. Bueno, ahorita que tengo gente en la casa y vaina. ¿Cómo salgo, weón? Te los llevo contigo, weón. Te lo llevo. 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 Gracias.